preparando pavo en mole les traigo la receta de pavo en mole miren aquí lo tengo enterito y lo vamos a destazar lo voy a destazar y lo vamos a lavar bien con sal para ponerlo a cocer bueno vamos a poner a cocer nuestro pavo aquí tengo ya el agua hirviendo nos va a quedar sabroso en mole este pavo para los ingredientes que le voy a poner para cocerlo es una cabeza de ajos que nada más le corte las puntitas para que suelten su sabor la mitad de una cebolla tres hojitas de laurel dos cucharadas de sal dos de nor suiza y ya después si le falta lo vamos a ver y le ponemos más bueno pues aquí tengo todos los ingredientes chiles para el mole miren aquí tengo chile cascabel y unos poquitos y los chiles mulato negro los voy a traer en aceite todas las especies de chiles tengo el mulato y cascabel y acá tengo dos jalapeños y cuatro chiles morita y chile arbolito para que le de un poquito de picor un jitomate almendras pasas media taza de pasas y de almendras una media taza de ajonjolí un pedazo de manzana un pedazo de cebolla dos cuadritos de de consomé de pollo para darle color un pedazo de plátano una raja de canela chocolate una cabeza de ajos semillas de calabaza de perdón de chile las semillas de los chiles que desvenamos también se las ponemos porque se le da muy buen sabor y aquí tengo de hierbas de olor orégano tomillo verde y una rama de hierbabuena media taza de cacahuates media taza de semillas de calabaza cuatro galletas saladas un pan blanco para que espese el mole y los los cominos le vamos a poner clavo clavo de olor pimientas al gusto y comino comino clavo y pimienta al gusto lo que ustedes le quieran poner yo le voy a poner una pizca de comino bueno pues aquí tengo todos los ingredientes vamos a freír todo en el aceite acá tengo ya una cazuela con aceite caliente le vamos a bajar para que no se nos quemen nuestros chiles y los vamos a poner a freír y vamos a poner una cazuela una cazuela en esta cazuela los voy a ir poniendo los chiles y les voy a poner el caldo caliente del pavo para para que se remojen los chiles para que se muelan más fácil aquí dorando las especies miren pasándolas por aceite para que quede bien sabroso el mole las semillas y las de chile y las de fronjolí yo las voy a poner directamente a la licuadora para que no porque la jonjolí y las semillas se pueden pegar en la cazuela cuando las ponen a remojar entonces les voy a poner directamente a la licuadora bueno pues seguimos friendo todas las especies miren aquí puse la semilla de calabaza la jonjolí las semillas de chile las pimientas los cominos los clavos los clavos de olor y la canela aquí tengo ya el caldo en la licuadora para poner estas semillas porque si las ponemos a remojar con los chiles se pegan en la cazuela a la hora de molerlos pues van a quedar pegadas en la cazuela entonces yo las voy a vaciar directamente a la licuadora para molerlas primero porque como las semillas de chile están muy curiosas para molerse entonces por eso yo lo hago así ya cuando empiece a tronar la jonjolí es que ya está empezándose a dorar y este mole nos va a quedar delicioso aquí podemos poner también estos chiles así como están chiquitos le vamos a poner más aceite un poquito más de aceite para que se doren vamos a poner sabroso que queda este mole así como yo lo preparo con todos los ingredientes todas las semillas queda muy sabroso este le llamo mole ranchero lo que es lo que es El pollo ya lo tengo aquí escurriéndole el caldo para ponerla a freír en una cazuela y ponerle ahí el chile, el mole lo vamos a colar si quieren y si no así está bien, queda más sabroso sin que lo pasen en un colador, nomás tratar de que quede bien molidito. Vamos a ponerle caldo a los chiles para que se remojen, el pan con las galletas. Bueno, pues vamos a poner el pollo. Así, nomás los bocados que puedan, que quepan aquí así, a fuego bajo, para que fuentes el sabor del pavo en el aceite y así agarra el sabor del pavo en el mole cuando lo pongamos a freír ahí el mole. Miren, me está quedando, me quedó delicioso. Ya lo probé, a ver cómo me está quedando de sal y quedó perfecto con las cantidades que le di. Enor Suiza y quedó, pero bien sabroso que quedó. Miren, lo puse en dos cazuelas porque no ocupo y todavía me quedaron unos bocados allá porque puse dos alas que no eran del pavo, dos alitas. Sabroso que va a quedar mi pavo en mole. Lo dejamos hervir como unos, que, unos 20 minutos porque como el pavo ya está cocido, no queremos que se nos vaya a deshacer. Si no, pues vamos a servir puros huesos separados de la carne. Bueno, pues voy a preparar el arroz. Bueno, aquí tengo los ingredientes para preparar el arroz. Cinco jitomates. Tres, tres dientes de ajo, es un pedazo de cebolla. El arroz, son dos tazas de arroz. Sal, que le voy a poner media cucharadita porque el caldo, el caldo que le voy a poner del pavo ya tiene sal. Nada más le voy a poner media cucharadita de sal. Bueno, pues vamos a cortar los jitomates para ponerlos a moler. Y vamos a poner el arroz a dorar. Miren, para vender, se preparan sus pavos. Miren, sabroso que me quedó. Espero que les haya gustado mi receta. Bueno, pues vamos a probar el mole. A ver cómo nos quedó. Miren, a mí lo que más me gusta es la ala del pavo. El pescuezo del pavo. Se los recomiendo, me quedó bien sabroso este pavo en mole. Miren, ya desapareció de la cazuela. Bueno, pues si les gustó mi receta de pavo en mole, dedito arriba, compartan, suscríbanse. Y les seguiré subiendo recetas sabrosas. Adiós. 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 Adiós.